Bueno, mira, él sabe, él lo hace, él sabe, él lo hace muy bien. Eso del round ball lo hace muy bien. Eso no falla tú. No, que hay un espacio aquí, ahí. ¿No miren el hands? ¿Aquí? ¿A ver aquí? No me da más. Sente, no me da más. Bien. No me da más. Bien. Vamos. Bien. ¿Cómo vienen? Bien. ¿Ajá, Nanti? Quédate bajito. ¿Ajá, Nanti? ¿Ajá, Nanti?